Este es mi rally, el especial San Clemente Huamanga Que hay curvas muy pronunciadas, muy cerradas El río, pues, cargado, cargado, ya no está, estaba más cargado todavía Este es un valle muy hermoso Yo no sé si la moto está teniendo problemas, pero siento a veces que tiene una resistencia Como que se chupa un poco, pero, pero va bien Qué bonita la plantación de maíces Cenaza Qué belleza Yo creo que a esta velocidad podemos apreciar Pues los campos, el valle y todo, si voy más rápido, ya no Y aparte igual Un ojo en la naturaleza, en el paisaje y otro ojo adelante Porque a veces, pues, no faltan los choferes que se cruzan de carril Ojo, qué bonito Qué bonito Ahí al fondo se ven las estribaciones ya de los Andes Qué bonito Oh, ahí está Wow Como no lo he visto Buenas ¿A cuánto tiempo estoy de Huamanga? Cuatro horas en moto Bueno, no sabía Madre mía La carretera Si bien es cierto Han comenzado los trabajos de reparación De la vía Los Libertadores Todavía es Pero Madre mía Si con la moto acabo de pasar un hueco Es un milagro que no me he caído Mira esto Mira esto Madre mía Para hacer enduro Está muy bien Pero para Para una vía principal Ahora, claro El gobierno invierte Estamos en época de lluvia Lo repara Llueve una semana intensamente Y de nuevo lo mismo Creo que están esperando Que Que paren o bajen Las lluvias Porque Si lo reparan O sea, lo mismo que nada Se va a seguir dañando O sea, no tiene sentido A lo mejor por eso No lo están reparando Pero Pero menuda falta Que hace Mira Ah, ah, ah Uy, 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 uy Menos mal Que las llantas están bajas Las he bajado Claro, antes de subir aquí Las he bajado Madre mía Uf Olo que Guau Uf Como culatea Eh Colea Culatea Lo que sea Pero me jala La parte de atrás De la moto Me jala mucho Madre mía Me tengo que parar un poquito Porque Uf Está inmanejable esto No Imagínate Vienes con una camioneta Con el carro que tú quieras Quieres pasar por aquí No se puede No, mira Mira cómo viene el amigo No Pues definitivamente No Yo quiero acelerar Y no puedo Mira Uy No puedo No, no se puede Estoy inmanejable No Como jala Ahora En la cámara No se nota Pero Pero los huecos Son profundos Es lo que les decía O sea Reparan la carretera Época de lluvia Lleve un día Intensamente Y se echa a perder Todo el trabajo Entonces Va a ser una inversión En vano A ver Tengo mi maleta Está todo Mi equipaje Todo Qué bonito Pues ya estoy en La Puna Allá vi Allá Hay una carretera de trocha Me encantaría ir Pero no puedo Destino Huamanga La ciudad La ciudad De las 33 Mira, mira, mira Mira Ulo Ulo No me puedo Distraer Si ando Distraído Madre mía Mira Uf 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 Ay, Diosito Uy, uy, uy Uf Como jala La parte La llanta Trasera Derrapa Derrapa Ulo 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 No puedo Hablar bien Por el casco No Mira esto Uf O sea Con la moto Puedo avanzar Pero Avanzar Qué A 40 kilómetros Máximo 50 O sea O sea O sea O sea Está bonito Para manejar Madre mía Parece que no ha llovido Como en Dos días Así Está Está seco Ulo Ulo Mira Aquí hay otro pueblito Uy Qué fue Es un bicho O comenzó a llover Tiene pinta De que va a caer Mira, 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 mira Mira esos huecos Mira esos huecos Uf Eso tú pasas de noche Con un carro Y te revienta Uy Y te revienta la llanta Uf Uy Si no pongo fuerte Los brazos Me quiebre el timón Y me mato Bueno, no me mato Me caigo Bueno, puede pasar Cualquier cosa Vamos bien Mira Uy 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 Como que me distraigo No, hombre No, mira Uy Uf Pum Pum No No, no Esto ya Esto ya supero todo Mira esto O sea, y eso Que no ha llovido O ha llovido Ayer en la tarde Y de ahí No ha llovido Más Pero mira No, eso está inmanejable No No, pero O sea Remedio es que Pase las lluvias Mira, 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 mira Eso Pon, pon la mano Uy, uy, uy Remedio es que pasen las lluvias Y que reparen todo Y comenzó el viento Muy fuerte Me bota para un Para el lado Derecho O sea Viene de allá Mira, 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 mira Hola No Bueno Aventuras Aventuras de ayer, hoy y siempre No No, imagínate esto con agua ahorita No No, ahí donde me Donde la llanta trasera Me jaló para un lado No No, ahí Me resbalaba No, imagínate esto, ¿no? O sea Das una curva Y te encuentras con un agujero Y revientas la llanta De un carro, claro Qué bonito, ¿eh? Qué bonitas las montañas Qué bonitas las montañas Así que bonitos los huecos Estamos a 4.137 metros Ya No sirve tener un carro delante Porque Te tapa todo No sabes por dónde pasar Y todo eso Y todo eso Y todo eso Madre mía La señora Abra pacheta Joder, qué lluvia Nos ha agarrado Ay, qué frío De aquí a Guamanga ¿Cuánto tiempo está? Hora y media No me hay Estoy aquí en el Abra pacheta Abra pacheta 4.746 metros Sobre el nivel del mar El GPS también me indica eso Hasta luego Hasta luego Hasta luego Aquí el compañero Que me lo encontré abajo También se va a la ciudad de Guamanga Y pues de alguna manera Y pues de alguna manera Nos estamos acompañando Porque Pues es mi primera ruta En realidad Es mi primera ruta Larga Y él Y el señor Ya tiene más experiencia Que yo Obviamente Acabamos de pasar ahora A Pacheta La zona más alta Para llegar a la ciudad de Guamanga Ustedes han visto Ya la carretera Está Pues Llena de agujeros Hecha un desastre La verdad Uff Está La experiencia está Pero Está Uy Así está la carretera En todos lados Y con Y con lluvia Pues mucho peor No es El agua Se emposa En los En los agujeros Y te engaña Puede ser un hueco Pequeñito O un super hueco Y Puedes caer Pero la lluvia Solamente Está Para el otro lado O sea De este lado Ya llovió Están los camélidos De aquí A Guamanga Pues la señora Me dijo Que faltó Una hora y media Vamos a Vamos a ver Qué es lo que pasa Qué bello Paisaje De verdad Muy bonito Peaje Por fin Uff Un viaje Pero Wow Un viaje Pero Muy Bueno Bueno Ha sido un viaje Muy bonito Mi primera experiencia Haciendo una ruta Muy larga Me siento muy feliz Porque creo que esto Es Para Para mí Significa Pues Una medalla Porque 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 de no hacer Ninguna ruta En mi vida Hacer la ruta Ayacucho Me levantó A las cuatro y media Salí a las cinco De la mañana De Lima O sea De casa Salí a las cinco De la mañana Y Son Faltan ocho minutos Siete minutos Para las Cinco de la Cinco de la tarde He hecho Doce horas Madre mía Manejando Solamente He parado Para Cargar el combustible La gasolina Y Y nada más Y ya estoy En Huamanga Qué bonito Me encantó Ese tramo Cuando se sube Para Huaytara Está Espectacular La lluvia El granizo En la puna O sea Digo Nos agarró Porque Me estaba acompañando Con un señor Pero el señor Ya me imagino Que ya Habrá llegado Tiene más años De experiencia Que yo Y la verdad Me siento Pero Guau O sea Me siento bien Amén ¡Gracias!